Sin duda que el transporte sigue siendo uno de los grandes dolores de cabeza para los ciudadanos, también para las autoridades en lo que tiene que ver con resolver un problema histórico en la ciudad de Córdoba, en por supuesto las grandes ciudades del mundo, a la cual no escapa la Argentina por supuesto. Por eso hoy hablamos con Gabriel Bermúdez, su título es Secretario de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Córdoba, pero es un especialista en los temas de transporte. Así que gracias por estar en los Turelos, Gabriel. No, es un gusto. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, no se te escapa, Gabriel, ha estado incluso en funciones en el Gobierno Nacional de que el transporte hoy la gente está insatisfecha, ya sea por las frecuencias, por la mala calidad del servicio, por el tema de las unidades, etc. ¿Por qué no es posible una solución en este tema, ya sea en el área metropolitana de Córdoba y en la ciudad de Córdoba, de forma satisfactoria? Bueno, hay dos tipos de problemas. Por un lado, el tipo de prestación, que indudablemente las ciudades del interior del país tenemos una gran discriminación en cuanto a la posibilidad de tipo de servicio. No tenemos un servicio multimodal como puede ser en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tienen Metrobús, Premetro, Metro, Subte. Así es. Es decir, si no pasa el ómnibus, puedo tener otras alternativas. Exacto. Hay un sistema multimodal que les permite a los ciudadanos optar, hay una competencia mayor y además hay una cantidad de subsidios y de inversión por parte del Estado que cuadruplica a lo que se invierte desde el Estado Nacional en las ciudades del interior. Por eso, ese es un perfil económico y de servicio. Una diferenciación que hay. Pero, de todos modos, cuando uno escucha las opiniones en los noticieros de televisión de Buenos Aires, tampoco son favorables, ¿no? Los servicios públicos en general en el mundo gozan de un alto descrédito. Ajá. Salvo que sean suizos. Sí, seguramente a los suizos les gustaría tener algo mejor de lo que tienen, porque la gente también cuando el progreso no cansa, como dice nuestro Intendente Martín Yarjora. Y yo creo que se ha hecho mucho en cuanto a las herramientas con las cuales el Estado municipal dispone. El sector privado está muy castigado por este tema de la discriminación en los subsidios, razón por la cual la Municipalidad de Córdoba ha trabajado activamente estas 210 unidades que se han comprado para la empresa municipal y alcanzar el 32% del mercado con la flota propia. Cuando comenzó la actual gestión, que era casi el 5%. Uno de cada 20, los únicos que circulaban eran del municipio. Y hoy prácticamente son uno de cada tres que pertenecen a TANCE. Exactamente. Ese avance es una muestra de que el Estado municipal no está quieto respecto a este problema. Siempre queda mucho por hacer y mucho por mejorar. Pero en cuanto al sistema de transporte de automotor, por ómnibus, el Estado municipal ha hecho lo que se puede hacer en apenas tres años. Hay una mejora continua que se está evidenciando porque lo evidencian los usuarios. La aplicación que se ha lanzado, el Tubondi, correcto. El Tubondi es una herramienta para que la gente no pierda su tiempo y eso contribuye mucho. La ha usado personalmente, es útil. Correcto. Y hacia adelante, y han mejorado, digamos, las unidades. Pero todavía nos seguimos quejando de las frecuencias. Tarda mucho el ómnibus en pasar. Seguramente la app no te va a solucionar si el colectivo no pasa. Así es. Y respecto de eso, hay dos iniciativas que están llevándose adelante. Una de ellas es la que te acabo de mencionar, de la mejora de frecuencias, con una participación más activa de la empresa municipal. Y por otro lado, el proyecto que venimos desarrollando de la metropolización del transporte, con la posibilidad que los interurbanos recojan pasajeros en algunas líneas troncales, porque vos sabés bien que... ¿Eso ya está vigente? No, no está vigente. Ah, bien. Casualmente forma parte de lo que estamos por hablar, que es el tema metropolitano. Así es. El ente de gestión metropolitano, uno de los temas que va a tener para abordaje, es el transporte público. Y en ese sentido, nosotros, las ciudades vecinas, de las cuales nos separaba una calle, nosotros, nuestra visión, la visión de Martín, hace que la calle nos una, no que nos separe. Y en ese sentido, la posibilidad de disponer de una política pública integral en materia de transporte, hoy los colectivos que entran desde fuera de la ciudad no pueden recoger pasajeros dentro de la ciudad. O sea, el proyecto es que esos transportes, digamos, interurbanos, llamémosle así, de corta y media distancia, que cuando ingresan a la ciudad de Córdoba puedan recoger un pasajero y aliviar de eso la espera. Que tienen capacidad ociosa, seguramente, que están ambientalmente ya generando una contaminación, cosa en la que también se viene trabajando con los Euro 5, que es la flota que se está incorporando. Pero al margen de eso, vos tenés una capacidad ociosa ya instalada, a la cual le tenés que dar una contención de pasajeros que hoy no tienen disponibilidad disponibilidad de servicio. Y en ese sentido, la posibilidad esta que recuperen capacidad de carga dentro de la ciudad también va a generar que los urbanos puedan extender un poquito sus recorridos hacia ciudades vecinas a las que llegan casi a la punta, hacia el extremo de la ciudad. Correcto. Entonces esto nos va a hacer disponer de un sistema que en vez de tener 700 y pico de colectivos, va a tener más de 1.100 o 1.200 colectivos en la área metropolitana. Y eso nos va a dar una mejora del servicio, fundamentalmente, a los ciudadanos de la ciudad capital. Y también mejora en el tiempo de viaje. Correcto. Creo que ese es uno de los motivos por los cuales, año por año, viene aumentando el tránsito de vehículos particulares. Hasta que nosotros no tengamos una oferta de servicio masivo que sea competitiva y un servicio eficiente, no podemos tomar medidas que tomaríamos con el tránsito si este servicio fuera eficiente. Está bien, exacto. Es decir, van a tener que seguir ingresando los autos particulares al centro hasta que tengamos una solución más integral en el transporte, ya sea desde el área metropolitana, digamos, desde las poblaciones que están cerca de Córdoba, donde mucha gente viene a la mañana a trabajar y vuelve a la tarde. Este ida y vuelta me parece muy interesante. O sea, vos decís, es imposible avanzar en ordenar el tránsito si no todavía no vamos a solucionar el problema. Si no tengo una oferta de servicio masivo, una oferta que satisfaga la necesidad de los usuarios. Pero esto va a terminar, indudablemente, cuando tengamos la posibilidad de contar con un sistema multimodal, donde podamos tener estaciones de transferencia, que los buses no solamente del interurbano tengan que llegar hasta la terminal, sino que puedan descargar su pasaje y este pasaje pueda guardar un tren metropolitano, un ferrourbano. Estos servicios que nosotros habíamos incorporado, que incorporó la Nación, no son los que estaban planificados, pero son servicios que día por día llevan gente y las vías esas ven transitar permanentemente un tren. Por supuesto que la frecuencia tiene que ser otra, pero hoy tenemos algo mejor que lo que teníamos en 2020 cuando no había ningún servicio. Con lo cual, siempre se trata de una mejora continua, de sumar servicios, y en este sentido no hay magia, tiene que haber gestión, planificación, y en esto estamos trabajando. Bueno, a lo mejor no sea exclusivamente de tu área, pero también forma parte de la problemática, por supuesto, del transporte. Creo que hay demasiadas manifestaciones populares casi diariamente que eso hace que los ómnibus no puedan circular donde tienen que circular y modifica la frecuencia. Pero también me parece que hay un problema del ordenamiento, ya sea los semáforos, para decirlo en términos sencillos, uno sale en verde, llega rojo, verde, rojo. Y lo otro, lo que tiene que ver, que me parece que todavía no se ha cambiado nada del sentido de circulación de las calles de Córdoba, cuando uno ve a lo mejor en otras ciudades, y vos has tenido la experiencia de estudiarla, que a lo mejor algunas avenidas podrían ser a la mañana en una dirección y a la tarde en otra dirección. No sé si eso, dada tu experiencia local, nacional, y a lo mejor conocimiento internacional, se puede hacer. Eso se puede hacer y se debe hacer en algún momento, pero para llegar a esa instancia, primeramente, tiene que haber otro tipo de soluciones al tránsito. La inversión que se está realizando en la gestión de Martín, en nuestra gestión, de incorporación de un nuevo cerebro para el sistema semafórico controlado o centralizado, que son aproximadamente 454 cruces, nos va a dar la posibilidad de modificar la regulación de la onda verde en horarios Pico y en horarios Valle. Hoy eso no se puede hacer. Estamos firmando el contrato con la adjudicataria de este sistema, que se ha licitado durante el corriente año, y esperamos ponerlo en marcha a partir del próximo año, y esto va a tener una mejora que se va a notar día a día. Nos van a quedar, en la periferia, otros tantos, 470 y pico de cruces que siguen estando independizados, que no están centralizados todavía, sobre los cuales tenemos que aplicar cambios de controladores que tengan más de un tiempo. ¿Controladores serían los...? Los controladores son los cerebros de cada semáforo, que vos los podés manejar a distancia, por un lado, si son centralizados, o le podés dar en horarios diferentes, distintos tipos de frecuencia. Ah, correcto. Hoy, en avenidas como Recta Martinole, tenemos controladores de 30 años. Correcto. Eso nos ha impedido cuando hemos estado cambiando la mecanicidad de los aparatos, que tengan distintos tiempos en horas Pico y en horas Valle. Razón por la cual ciclan, monociclan, digamos, en una misma frecuencia, todo el día, y no es lo mismo un día a la noche, cuando no hay circulación del tránsito, con horas Pico. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con la tecnología, forman parte del paradigma que estamos gestionando en el cambio y la digitalización, que es uno de los vectores de nuestra gestión, con lo cual yo creo que son soluciones que van a llegar, al igual que la política que estamos llegando adelante de seguridad veal, donde tenemos que entender los cordobeses que hay que bajar la velocidad. Sí, hay que bajar la velocidad y respetar las reglas. En eso coincido porque todos violamos las reglas. La cuestión cultural. Hasta cómo tenemos que circular, incluso estándolo marcado los carriles. O sea, está el proyecto, y avanzado me decís esto, de que se pueda tanto las unidades del transporte interurbano como urbano, en sus desplazamientos, alzar pasajeros cuando ingresan a la ciudad de Córdoba o cuando salen de la ciudad de Córdoba. Un cerebro para mejorar toda la red de semáforos, de 400 y tantos semáforos, digamos. El proyecto del ferrourbano, de todo lo que tenga que ver con estos servicios. Me quedan dos preguntitas al toque. De todo lo que has visto en el mundo, de lo que conoces, etcétera, ¿qué otra cosa podríamos agregar para tener un mejor servicio de transporte en Córdoba? Y a nosotros nos hace falta, por la envergadura que tiene la ciudad, un servicio como el subte o un sistema... Imposible el subte. Bueno, dada la topografía de la ciudad y los proyectos, y fundamentalmente el costo que tiene un subte, que son 110 millones de dólares el kilómetro, realmente en este tiempo... Salvo que sea aéreo, no le veo una solución. Bueno, el monoriel es una solución que es aplicable. Tenemos un proyecto desarrollado, mi gestión anterior en la provincia, que es muy posible implementar, que tenemos que conseguir el financiamiento, pero es una solución muy viable, que yo entiendo que es la solución futura para el transporte metropolitano, fundamentalmente. Bueno, como buen jugador de golf, que es, porque a lo mejor la audiencia no lo sabe, tire la pelota al hoyo. ¿Qué va a pasar con Gabriel Bermúdez en 2023? En la política. ¿Va a ser candidato al hoyo? Voy a seguir formando parte del equipo del que formo parte, porque tenemos un desafío por delante, que es que Martín sea el gobernador de la provincia, sucediendo a dos grandes gobernadores, y en ese sentido, seguramente también habrá un candidato que lo tenga que suceder a Martín, y eso se va a elegir el año próximo. Nosotros tenemos mucho trabajo por delante, y soy de los que piensan que en estos tiempos la lógica que se impone es la lógica de la selección, la lógica de Scaloni, a quien nosotros no le damos un peso, pero que demostró con trabajo, con profesionalismo, con un equipo, cómo se pueden lograr objetivos, a veces impensados, para el común de la gente, y para la mayoría, de los que veíamos en el televisor y decíamos, este tipo no lo conoce nadie. Hace tres o cuatro años, muchas veces nadie confiaba, nadie creía en esto. Es tiempo de personas con trayectoria, no con personas de moda. Así es. Pero ha dejado la pelota a tres metros, que para los golfistas es un gran desafío. Yo creo que con dos paters la podemos meter. Vamos a ver, hay que hacerlo en uno. Bueno, Gabriel Bermúdez, vamos a seguir hablando de estos temas en 2023, porque le preocupa mucho a la gente, justamente tener un buen medio de movilidad en la ciudad de Córdoba. Por supuesto que creo que debo ser quien más deseo tiene de ser intendente de Córdoba. Lo que pasa, que este no es un tiempo de decir quiero, no quiero, es un tiempo de gestión. Eso es una decisión de equipo y del técnico. Bueno, nos están diciendo que, bueno, no hay más tiempo, los técnicos de afuera son los que mandan. Gracias, Gabriel, por estar. Por favor. Ya venimos con el cierre del programa.